Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos para el canal y estamos aquí del otro día de un nuevo vídeo. Y bueno gente, el vídeo está aquí, el mejor método que podéis aplicar a día de hoy para que completéis lo más rápido posible el evento actual que hay en Warzone 2. Es un método que os voy a explicar que es muy sencillo de hacer y en una hora podéis obtener más de 100 fichas para este evento. Así que bueno chavales, un hecho de todo esto, no me arrolló más y empezamos ya con el vídeo de hoy. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy gente, os presento el sponsor de este vídeo que es Codpeter. Codpeter es un chaval de Twitter que ofrece servicios de desbloqueo de camuflajes y levelear vuestro nivel de vuestra cuenta. Así que aquí abajo en la descripción y en el comentario fijaros dejaré el link directo a su cuenta de Twitter en el que simplemente le tenéis que enviar un MD. Y ahí él les comentará los servicios que tiene disponible y los precios que cuesta cada uno. Así que desde aquí muchas gracias por confiar en mí y así vamos ya con el vídeo. Así gente, en el que estamos aquí dentro del juego, ahora lo que tenemos que hacer es meternos dentro del modo de DMZ. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es iniciar una partida en Almadra o Ashkiel Island, aquí el mapa lo mismo da. Ahora sí, una vez que estamos aquí dentro de la partida, pues ahora lo que tenemos que hacer es aplicar ya de primeras el método. Es un método parecido al vídeo que os subí ayer, pero aquí hay un pequeño cambio que es bastante significativo. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es irnos a una zona donde hayan bastantes bots. Y solo me lamento lo que tenemos que hacer es matar bots, ya que matando a bots en DMZ nos darán algunos bots bastantes fichas. Y una vez que obtengamos 5 fichas o 7, que es lo máximo que puedes obtener de primeras, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a estas pequeñas zonas que os marcarán dentro del mapa. Y solamente lo que tenemos que hacer aquí es soltar las fichas. Y aquí lo que haremos simplemente es asegurar esas fichas por si nos matan algún bot o nos mata algún jugador, para que de esta forma tengamos esas fichas ya aseguradas y son nuestras. Y una vez que completemos las 12 fichas aseguradas, que es lo máximo que podemos obtener en DMZ, pues algo que tenemos que hacer simplemente es abandonar la partida. O sea, aquí en este método no hagáis extracción, no vayáis a hacer otras cosas si queréis farmear full fichas. Ya que aquí lo bueno de DMZ es que como aseguráis fichas, pues por mucho que vosotros abandonéis de forma manual, pues las fichas se guardarán y podéis ahí farmear todas las veces que vosotros queráis en las partidas. Y lo bueno de este truco, gente, es que si en una hora podéis hacer 9 partidas, pues con 9 partidas y completáis las 12 fichas, obtendréis más de 100 fichas solamente en una hora haciendo este método. Así que es un método muy bueno de hacer, y lo bueno de este método es que es incluso mejor que jugando al multijugador de Modern Warfare 2. Así que chavales, espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado, suscríbete si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.